En la línea telefónica está Juan Francisco Palencia, el técnico de los Pumas de la Universidad. Paco, te saludamos. Ciro Procuna, Juan Carlos Gabriel, Héctor Huerta y Heriberto Murrieta. ¿Cómo te va? Hola, buenas tardes a todos. Un gusto estar con ustedes. ¿Andabas en bici, Paco? Sí, me voy a entrenar en bici. Entonces, me agarraste justo cuando venía para acá y ayer no tenía señal. Te pido una disculpa, pero bueno, ya estamos aquí otra vez. Qué gusto saludarte, Paco. Ayer, ¿qué hiciste? Ayer lunes. No, ayer la verdad es que lo dediqué a mi familia y tuve cosas que hacer y estar con ellos y disfrutando de mis hijos. A mi esposa, entonces estoy todo tranquilo. ¿Fuiste a la Basílica de Guadalupe? Sí, me hice una vuelta por allá. A ver, gracias por todo. Pero sí, me fui a dar una bolsita por ahí. Paco, ¿en qué lapso del partido contra Chivas Pumas se acercó a lo que pretendes en este torneo? Al principio del partido, los primeros 20 minutos, el equipo mostró ciertos esbozos de lo que creemos. Si bien es cierto no hemos venido trabajando por cuestiones de tiempo tanto como nosotros hubiéramos querido, creo que el resultado respalda bastante todo lo que es el tratar de defendernos bien primero y poco a poco sumando para la forma de atacar y la forma de estar juntos. Después Chivas tomó las riegas del partido hasta que comenzó el segundo tiempo, que otra vez empezamos a tener cosas que quería para atacar. Pero bueno, creo que Chivas se aprieta muy bien, es un muy buen equipo, está muy bien trabajado. Ni costó trabajo, pero yo creo que donde nos enfocamos en estar en un grupo compacto, un equipo sólido, ganar los manos a manos y estar juntos, se empezó a lograr, se hizo bien y por momentos pudimos llegar al arco rival con los conceptos que nosotros queríamos y creando cierto peligro para ellos. Pero bueno, creo que todavía nos falta bastante tiempo de trabajo y que los jugadores estén en esta línea. Juan Carlos Gabriel, en algún momento platicando coincidíamos, bueno, más bien yo decía que de repente Guardiola le había hecho daño al fútbol, irónicamente porque ahora todos quieren ser proponedores y tener la posición de la pelota y no siempre se puede. Oí muchas críticas o análisis fallidos me parece, porque para mí son eso, el fútbol pasa por muchas cosas y no solamente por tener la pelota, en cuanto a que Pumas abusó del pelotazo, que para mí puede ser un fútbol vertical, que pueden ser trazos con ventaja al compañero, terminan ganando a partir de un trazo a largo de Abraham González y una equivocación de Jair Pereira. ¿Qué opinión te merece esto, Paco? Yo coincido claramente contigo, creo que la gente confunde el hacer un apoyo de profundidad, con ciertos momentos ya estudiados, a tirar un pelotazo, es totalmente diferente y mucha gente lo confunde. Por ahí escuchaba y me preguntaba, ¿te ha sido un poco de fortuna el gol? Pues sí, pero se practica el jugar a las espaldas con ciertos momentos de atracción y alguien que ataque esos espacios y si no se hubiera entrenado eso, pues Abraham tampoco hubiera tenido la lucidez y la consigna de tirar ese balón a las espaldas que alguien tenía que atacar ese espacio y Jair no se hubiera equivocado, ¿no? Entonces yo creo que nosotros trabajamos mucho eso, mucho atacar los espacios y la gente lo confunde con balonazos, que es totalmente diferente, ¿no? Sí, si bien es cierto que nos falta más tiempo de trabajo para que se vea mejor, para que ataquemos mejor los espacios, pues sí, tiene toda la razón. Pero nosotros no jugamos al balonazo. Yo creo que la gente que se atreve a decir eso es porque es lo que ve. Y está bien que lo opinen, porque es su opinión. Aquí todo el mundo puede opinar. Pero hasta que no saben cómo se trabaja y los conceptos que nosotros manejamos, pues no se puede atrever a decir que es veraz que jugamos al balonazo. Nosotros jugamos a ser verticales y a tratar de atacar ciertos espacios y con movimientos coordinados que todavía nos falta mucho. Quiero subrayar lo que pretende este equipo de Pumas. Pero también están siendo bien compactos y el ADN de Pumas es un poco lo que se dio el domingo. Ganar las manos a manos, estar bien juntos, no la hace por vencidos, no rendirse nunca, siempre tratar de convertirle la pelota, tratar de hacer la reconversión. Hay muchas cosas que todavía tenemos que trabajar, pero bueno, la gente cree que en tres ejercicios de entrenamiento ya puedes jugar como tú pretendes. Hola Paco, ¿cómo estás, Héctor Huerta? Oye Paco, ¿para ti qué significó salir al estadio, estar ya en la banca, te saliste mucho de tu círculo de entrenador, te salías a cada rato. ¿Para ti qué significó estar ahí en ese escenario, pero ahora en otra posición, ya no en el campo jugando, sino siendo responsable de lo que ocurra con tu equipo? No, fue maravillosa la experiencia. Fue maravillosa la experiencia. Yo estoy muy contento que me haya tocado un rival de esta jerarquía, un marco memorable, un estadio lleno, con un rival que está muy bien trabajado y que se nos quiera hacer bastante difícil, pero bueno, nosotros también sabíamos que la gente nos estaba apoyando, nosotros sabíamos perfectamente cómo podríamos jugar, cómo encarar el... Y yo me sentí muy feliz, muy ilusionado, muy contento, y como lo dije una vez, esto es adictivo, estar ahí al lado tratando de que los jugadores, que los quiero felicitar, porque plasmaron muchas de las cosas que hemos venido trabajando, a pesar de las cortas sesiones de entrenamiento que hemos tenido, o de las pocas, mejor dicho, yo me sentí bastante cómodo, más tarde contento. Estamos viendo justamente la jugada del minuto 90 y del 92, la mano y el penal. Paco, un saludo, Ciro Procuna. Dime, ¿qué pasó por tu mente cuando César Ramos marca esa mano de Kevin Escamilla, ya muy cerca del final, en un partido que ibas ganando por la mínima diferencia? ¿Qué pasó por mi mente? Dije, bueno, qué mala fortuna que le haya pegado, porque justo acaba de entrar este... fue Luis Quintana, acaba de entrar porque a mí se me lesionan dos... que es Abraham y el otro se me lesionan, que fue Pablo, y estábamos tratando de ver cómo podíamos, pues ya guardar los últimos minutos para no dejarle tanto la iniciativa a Chivas, porque nosotros, bueno, también hay unos jugadores que no... que llegaron tarde, y entonces estábamos diciendo cómo... cómo podíamos ajustar. Le pegan a... La verdad, es muy complicado lo que... de lo que marcó el árbitro, como que la pude haber marcado, como que no. Y esa era mi siguiente pregunta, justamente, sí. Como para... para saber si podía ser penal o no. La verdad, pues, decidió marcarla, pues, evidentemente, porque por tu mente ya teníamos el partido casi ganado, teníamos una oportunidad para... para... para marcar y empatarse el... el... el partido, y al final, creo que Picolín intuye muy bien para dónde va el penal, lo ataja, y a mí lo que... aparte de... de lo bien que lo hizo Picolín, mi defensa va totalmente al reinicio y al rebote, y la tira afuera. Nunca bajó los brazos, y eso me da... me da mucho gusto, porque son cosas que se trabajan mentalmente en la semana. Paco, el torneo arranca con una nueva regla, 10-8 en el fútbol mexicano. ¿Esta regla, a tu juicio, tiene sentido, tiene lógica? Bueno, la verdad es que no le he puesto mucha atención a esa regla, porque nosotros no somos el caso, somos... yo creo que el partido del domingo fue un partido atípico de lo que se va a ver en el fútbol mexicano, porque yo creo que va a ser en el partido donde va a haber más mexicanos participando en un partido de Liga. Oye, Paco, tú tienes posibilidad todavía de traer un número indeterminado de extranjeros, los que quieras, ¿lo vas a hacer o te vas a quedar con este plantel? No, de momento vamos a quedarnos con ese plantel, de momento sí, a menos que surga algo que se pueda traer y ajustar en nuestro presupuesto, pero de momento... ¿Tienen hasta el 5 de septiembre ustedes para incorporar? Sí, ¿tienen hasta el 5 de septiembre según el reglamento para incorporar a algún otro jugador, ¿no? Sí, pero de momento no estamos pensando en nada, la verdad que yo ahora ya me quiero enfocar en que mis chicos sigan teniendo el hábito y la regularidad y con los entrenamientos que lleguemos a jugar como pretendemos, ¿no? Y que a la cabeza que queremos jugar al balonazo y que nuestro fútbol es bastante diferente. Nosotros jugamos como creo que tenemos que jugar en este momento y va a ser cuestión de tiempo para que vean al Pumas que nosotros mismos jugadores cuerpo técnico directiva y la afición que quiere vernos, que es un equipo que tenga profundidad, porque eso sí nos gusta, que tenga profundidad y que mucha gente confunde con balonazos que creo que están en un error. Y de los que se presentaron con Pumas, Berjón, Abraham González que me parece que lo hizo mucho mejor y de Barrera, ¿qué balance has hecho de los tres? Bien, mira, yo creo que Saúl, Saúl, este, fue el que llegó un poquito más tarde ya que tenía menos tiempo de trabajar porque Abraham se quedó en la Ciudad de México trabajando físicamente y Abraham nos lo llevamos a la gira para que empezara a jugar y entrar en el ritmo de los partidos. Creo que todos cumplieron, todos cumplieron, Saúl, en el medio tiempo tuvo que salir por un problema que tuvo, no porque no haya rendido, fue por un problema. Paco, ¿nos escuchas? Se está cortando un poquito, Paco, ¿te puedes mover tantito? Bueno, se perdió, se perdió la llamada pero tenía yo la duda si Barrera salió por lesión o por cansancio. Se tocaba la parte posterior del muslo. Casi al final, ¿verdad? del partido. Pensaría yo que o fue un calambre o fue un pequeño tirón. Sí, puede ser, digo, se dio mucho en los partidos de primera fecha, en Tijuana también, la cancha dura, la temporada, puede venir alguna. Sí, pero el músculo avisa, entonces es mejor, ¿no? Cuando sientes una contractura es mejor antes que el tirón y luego sería el desgarro. Comparto lo que dice Paco, ¿no? Será típico este tipo de partidos donde hay más mexicanos. Bueno, fueron 18 mexicanos de 22 posibles, solamente Verjona, González, Verón y Britos de los 22 inicialistas no son mexicanos. Nada más para terminarlo del comentario de que lastima esta regla mucho a lo de Chivas, es porque Chivas no puede jugar con extranjeros, ¿no? Entonces, si hay un equipo que localiza a un México americano de 19 años de 19 años y le gusta y lo quiere traer acá como el caso de Vaca, ya no puede ser en el caso de Chivas porque cualquier otro equipo lo puede utilizar como extranjero. Chivas no puede jugar como extranjeros, ¿no? Esto por el tema que no terminé por concluir hace, me parece, 10 minutos más o menos antes de que entrara Gaby López al estudio. Y yo sí le quiero decir a la gente de la federación que hay dos extremos en este tema de la regla. El primero se dio en Italia en el 66 cuando los eliminan los coreanos del norte, cierran las fronteras. Cierran las fronteras y le dicen, ¿sabe qué? Hasta que no haya buenos resultados de la selección no queremos extranjeros. Después nos fueron aperturando y hubo un extranjero, después dos extranjeros del tamaño de Falcao, de Bertoni, de Pasarela. ¿Para Gana después? Sí, pero ya, todavía Maradona ya le tocó cuando ya los habían aperturado mucho más Fortunato, en fin. Y la otra es lo que pasa en Premier League, en donde se abrió a diestra y siniestra a los extranjeros, sí después le dieron cierto filtro y cierto control con que fueran seleccionados y seleccionados sub-17 por lo menos, sub-20, etcétera, etcétera. Italia, cerrando las fronteras, logró Copa de Europa, Copas de Europa como clubes, Campeonato del Mundo como selección, Inglaterra en 50 años no ha ganado absolutamente nada. Claro, sí, esas son las alertas y los peligros que puede correr esta regla porque evidentemente jugadores elegibles para la selección mexicana empezarán, creo yo, a escasear al paso que vamos con esta apertura indiscriminada a los jugadores extranjeros, que no es nada porque la lectura simplona y absurda es que hay xenofobia. Es contra el bien del fútbol mexicano. Exacto, contra el desarrollo del futbolista nativo y lo que ocurre también es que los extranjeros vienen en número indiscriminado y no necesariamente con excelencia de calidad. Ese es el problema. Muchos directivos te dicen que mientras su estadio esté lleno y él cumpla con resultados y entregue números negros, con eso están del otro lado y no van mucho más allá en el tema de desarrollo de futbolistas, a muchos no les interesa, de verdad, no les interesa. Entonces, sí creo que le corresponde a la federación, a la liga, crear mejores condiciones para que se den más futbolistas mexicanos o si no les interesa que lo digan abiertamente, de verdad, que lo digan abiertamente porque sí creo que es un doble discurso que no cuadra porque sí se habla mucho de selecciones nacionales pero en la práctica ya en la ejecución y en las reglas implementadas en la liga que es el principal ecosistema para que puedan desarrollarse no se les apoya. Vamos a escuchar a Matías Almeida, el técnico de las chivas rayadas del Guadalajara.